Victoria Tolosa Paz, diputada nacional, hola Victoria, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, con la tristeza de que se fue Norita, realmente para mí una de las... Madre línea fundadora, un ser intachable, una mujer que no bajó nunca los brazos, una de las primeras que marchó y dio la vuelta a la pirámide en aquellos años donde era realmente, calculo yo, que sentía un miedo bárbaro, ¿no? Bueno, hoy se fue. Hoy se fue en este contexto, ¿no? La verdad es que es muy triste, muy triste porque sin duda cada vez que parte alguna de estas queridas madres de Plaza de Mayo nos invala la enorme tristeza, pero al mismo tiempo un enorme reconocimiento a su enorme lucha y a su enorme entrega a la causa de derechos humanos. La verdad es que tuve el placer de verla hace muy poquitos días, en los 50 años del asesinato de Carlos Mujica, su hijo Gustavo militaba en la Villa 31, así que ella se apenas quise, estaba allí en la misa en San Francisco Solano, rindiendo el homenaje a este gran padre también que junto con esa... ¿Cómo la viste ahí? Porque entiendo que... Y ya todas las madres uno las ve realmente con mucha convicción, pero por supuesto con muchas dificultades, sobre todo motrices, pensemos que se nos van yendo día a día. Sí, 94 años tenía... Pero siguen estando en esa noche de frío en San Francisco Solano, ella entraba con esa enorme interés a dar tecimonio, ¿no? Y fue de lo que fue también esa trágica dictadura cívico-militar, incluso antes del golpe, ¿no? La Argentina escalaba con esos niveles de violencia tremendos y creo que fue muy importante. El caso de Norita además estuvo en muchas luchas sociales en los últimos años que a veces no necesariamente tenían que ver con el reclamo de la dictadura, sino con reclamos sociales de otro tipo. Mirá, como yo creo que también ella por su enorme profesión, ella era psicóloga social, tenía una mirada muy importante sobre los vulnerables, su hijo trabajaba en una villa, militaba en una villa, tenía un compromiso con los más pobres de la patria, muy fuertes, como todas las que fueron parte del barrio de Plaza de Mayo y, bueno, de línea fundadora, creo que tienen esa mirada de comprometerse hoy con los derechos humanos, que es la tremenda desigualdad social que vive nuestro pueblo. Entonces, Norita siempre fue una persona que en esta agenda de hoy, donde hay un gobierno que ajusta con los más pobres, que guarda los alimentos, que no los entrega, que son una enorme cantidad de hombres y mujeres insensibles con el corazón. Ahora siempre es una voz para escuchar, para atender, para respetar y, por supuesto, mucha tristeza. Pero también decirle a todos a los que la conocimos que tenemos un legado para seguir y vamos a usar con mucha altura y con mucha convicción. Ahora yo pensaba, claro, obviamente las madres de línea fundadora se van a ir muriendo porque, como vos lo dijiste, con la edad van avanzando, 90 y pico, son luchadoras. Recién hablábamos con Graciela, 93. El legado va a seguir. Sin embargo, Norita, esto habrá escuchado en estos últimos meses cómo se puso en duda el número de los desaparecidos, la cuestión de los derechos humanos, la ley de bancos genéticos, fíjate cómo se fue también escuchando alguna reivindicación a lo que ha combatido toda su vida a partir de la desaparición de su hijo. Sí, pero poniéndole voz y también dando un mensaje de que la Argentina en 40 y en democracia logró consensos que no queremos olvidar ni dejar atrás y, por suerte, digo, en lo que fue la discusión en el Parlamento, esos intentos de Javier Villay y de la vicepresidenta Victoria Villarubén nos pasaron, ¿no? O sea, la verdad que la defensa del banco de datos genéticos que nos permiten seguir pidiendo la esperanza de recuperar los nietos apropiados es la política de Estado, que aunque venga un presidente con unas ideas locas llamadas libertarias, para decirlas de alguna manera, pero que tienen que ver también con volver a traer la teoría de los demonios, con volver a reivindicar la peor dictadura cívico-militar de parte de la vicepresidenta de Nación, que da vergüenza, que da vergüenza a 40 y en democracia. Bueno, hace que de verdad nosotros con mucho valor la despedimos, pero al mismo tiempo le decimos a ella, a todos sus familiares y fundamentalmente a todas las madres que están viejitas, pero están muy jóvenes en el espíritu, ¿no? Uno las escucha ante cada riesgo y los avances, son las primeras en poner el cuerpo. Por eso, digo, hace 15 días parece mentira, entraba... Claro, por eso me sorprendió que la hayas visto, que haya estado... Sí, porque la operaron el 17 en el Hospital de Morón. Sí, pero estuvo ahí, estuvo ahí el 11 de mayo, estuvo en la iglesia, era muy tarde, es una misa muy larga, muy emotiva, con mucho canto, con mucha alegría, indicando a, bueno, a Carlos Mujica también, y fundamentalmente creo que tenía que ver también con el reconocimiento de la verdad, no me tal vez a su hijo, adoptado en la Villa 31, hoy, actualmente, Carlos Mujica, un barrio que se puede transformar por esos jóvenes militantes, pero también por la figura del impronto de Mujica. Así que, es triste, pero al mismo tiempo tenemos mucho para aprender. Te mando un gran cariño, gracias, Victoria. A vos y a todas las madres. La sumo a otra Victoria, a Victoria Donda. Hola, Victoria, a Diego Moranzoni, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Y bueno, contando esta noticia, con la tristeza que te puedo explicar.